Tres horas con 29 minutos y es que trabajadores de Panda van a convertir a esta empresa en una empresa social. Existen problemas administrativos, no una quiebra señala. ¿Perdernos que los tradicionales helados Panda se encuentran en crisis? Este jueves nos fuimos a la empresa Inal Limitada, ubicada en la avenida Ladislau Cabrera, camino a Viacha. Al llegar a la puerta de ingreso, encontramos pancartas pegadas exigiendo el pago de dos meses de sueldos adeudados, aguinaldos, aportes a las AFPs y otras demandas, que llevó a un paro de brazos caídos desde el pasado 1 de julio. Sus trabajadores tomaron conocimiento de que los dueños de la empresa ya no se encuentran en el país. Además, dejaron una deuda bancaria por más de un millón de dólares. Pese a esta incertidumbre, la familia Panda está dispuesta a reactivar la Inal Limitada, convirtiéndola en una empresa social, administrada por los trabajadores, dijo su representante Samuel Huanca. La empresa no está en quiebra. Ha sido, digamos, por mal manejo, digamos, de la administración. La empresa, digamos, Inal Panda, es una industria de alimentos. Entonces, tenemos mercado tanto en el interior del país, tanto en lo local, en las provincias. Entonces, nosotros queremos reactivar el trabajo, digamos, de nuestro rubro, que es industria de alimentos. Entonces, los compañeros trabajadores, la familia Panda, estamos dispuestos a dar el hombro. Los trabajadores de Panda aclaran que Inal Limitada no está en quiebra económica, por lo que con una adecuada administración pueden reactivar la empresa, puesto que tienen mercado seguro en todo el país. Primeramente, las ganas. Yo creo que las ganas, que ya la hemos demostrado, tenemos ganas de que esto se reactive. Evidentemente, hay factores económicos que tenemos que analizarlos. Poco a poco estamos abasteciendo al mercado, que por la intervención y la reestructuración que estamos haciendo, hemos desabastecido un poco el mercado. Pero con todo ese apoyo que nos ha dado las redes sociales y la gente que se acordó de lo que era la familia Panda, estamos volviendo a entrar al mercado. Cuando teníamos el producto en stock que nos han dejado y lo estamos moviendo ese producto, y con eso mismo vamos a ir generando para que la empresa siga produciendo y sigamos atendiendo a nuestros clientes. Visitamos la fábrica de los tradicionales helados Panda. Como verán en las imágenes, la producción no ha parado. Si bien ha disminuido por la mala administración de los dueños, los pedidos continúan. En ese marco, los trabajadores se han propuesto no permitir el cierre de la empresa, por lo que Panda continuará en el mercado nacional. Bueno, actualmente estamos trabajando con todas nuestras líneas de productos, como ser los helados de crema, helados de agua, bolos de leche, yogur en botellas de dos litros, yogur en sachets, gelatinas, frescos, y toda esta gama de productos que tenemos y que siempre lo hemos tenido, vamos a seguir produciendo para que nuestros clientes continúen confiando en nosotros. Y además que no se olviden, nosotros aportamos con esto a la nutrición especialmente de los niños, que son nuestros mayores consumidores. El apoyo de varias instituciones, como del Club Real Potosí, que anunció que llevará el logo de Helados Panda en sus camisetas, fue una gran motivación para los trabajadores, que desde esta semana toman las riendas de la empresa de helados. Que el pueblo boliviano nos están apoyando porque esta empresa es netamente empresa nacional. Recordemos, el viceministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, manifestó que la Ley de Creación de Empresas Sociales acoge este tipo de organizaciones abandonadas por empresarios. En este caso, la normativa se podría aplicar en la empresa Panda. Bueno, de los que han logrado avanzar, son tres empresas en La Paz. Está Punto Blanco, está El Polar, está Cerámica Victoria, quienes ya están trabajando de manera independiente y siguen realizando sus trámites para consolidar su condición de empresas sociales.